¡Muy buenas noches! Bienvenidos una vez más a este espacio de Simple y Claro. 21 horas en vivo y en directo para toda la provincia de Tierra del Fuego. Un saludo en especial para la gente de Río Grande, de Toluín y de aquí de Ushuaia, que siempre nos está acompañando miércoles a miércoles para hacerles llegar toda la información de lo que tenga que ver en los temas económicos, sociales y bueno, todo lo que realmente le interese para que podamos acompañarlo con esta impronta que hacemos ya hace más de tres años para que ustedes puedan estar informados. En el día de hoy vamos a estar acompañado por Martina Roca, de la Fundación DAR. Es la embajadora de Ushuaia y hace un trabajo realmente muy importante. Queremos valorar su labor. Lo vamos a ir mencionando a medida que vayamos pasando la entrevista que vayamos haciéndole a Martina para comentarles qué es lo que realmente hace Martina para el bien común de toda la sociedad. Pero lo vamos a decir cuando la tengamos aquí en el estudio para que ustedes estén atentos a esto que es un trabajo muy loable que haya ella y acompañado siempre por su madre. En el segundo bloque nos va a estar acompañando el legislador por la Unión Cívica Radical, Pablo Blanco. Vamos a estar hablando del presupuesto de la provincia. Casi 23.500 millones de pesos es el presupuesto que se va a estar presentando, que se va a estar trabajando en la legislatura de la provincia. Bueno, vamos a estar hablando de los números macro, no vamos a entrar en detalle en cada uno de los números, pero vamos a ver cómo se prepara el presupuesto para el año 2008, lo que tenga que ver obra pública, lo que tenga que ver con el pago del salario, lo que tenga que ver con coparticipación, el tema del conurbano bonaerense, que tanto preocupa no sólo a la provincia de Tierra del Fuego, sino también a todo el resto de las provincias del país. Hoy, sin ir más lejos, hubo una reunión en la ciudad de Buenos Aires, no solamente de los gobernadores justicialistas, sino también de otros partidos. Seguramente en el día de mañana tengamos la información de lo que estaba sucediendo hoy en horas de la tarde. También hay que recordar que hoy hubo inconveniente con los vuelos de aerolíneas argentinas en la ciudad de Buenos Aires. Esto ha generado demoras y en algunos casos cancelaciones, con reprogramación de casi 48 horas. La verdad que preocupa porque esto es un golpe muy duro también para el turismo. Aquella persona que viene o que va a algún lugar turístico por un par de días, lamentablemente se encuentra con este escenario. Debido a que a las nuevas empresas, las low cost, que tendrían que estar empezando a funcionar en breve en nuestro país, y evidentemente las empresas ya instaladas, como es Aerolíneas Argentina, como es también LAN, generan esta duda de que si estas empresas van a tener el mantenimiento que corresponde a las aeronaves, van a brindar los servicios y bueno, por esto están haciendo una protesta. Hace escasos minutos los noticieros nacionales informaban que todavía se seguían reprogramando. Escuche bien, casi 46 vuelos fueron cancelados en el día de hoy para lo que tenga que ver la República Argentina. Así que bueno, un tema también preocupante para nuestra región y sobre todo para nuestra ciudad que tanto espera el turismo y que hoy y a partir de estos días empieza a disminuir la llegada de turistas a nuestra ciudad. En el último bloque vamos a estar conversando con el flamante presidente de la Dirección Provincial de Energía, Alejandro Ledesma, que nos va a estar contando qué impronta va a poner él en esta nueva gestión, ya que estuvo al frente de la cartera en la Secretaría de Gobierno, y bueno, ahora con este desafío que le ha dado la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego de llevar adelante, para llevar adelante todo esto sin conveniente. Bueno, vamos a estar dialogando con él y nos va a estar comentando cuál es el trabajo que está llevando adelante desde la Dirección de Energía. Hay también un comunicado mañana, en el día de mañana, que me ha alcanzado la gente de la UOM, es el Día del Empleado Metalúrgico. Así que vamos a leer este comunicado para todos los empleados metalúrgicos que mañana festejan su día. Todos los 7 de septiembre se festeja el Día del Empleado Metalúrgico. En este año en particular es donde debemos fortalecer los esfuerzos para no perder un solo puesto de trabajo más de todos los trabajadores de la industria electrónica de Tierra del Fuego. Es y serán uno de los ejes fundamentales del desarrollo de nuestra provincia. No solo en esto debemos reforzar el encuentro de los trabajadores, sino también el compromiso que año tras año sus trabajadores llevan adelante para la defensa de todos los derechos adquiridos en todos estos años. Vaya este saludo y reconocimiento de la UOM seccional Ushuaia para todos los trabajadores y también desde este espacio de Simple y Claro hacemos llegar nuestros saludos a todos los trabajadores de la industria metalúrgica, tanto en Ushuaia como también en Río Grande, donde está el polo central, donde también han tenido los mayores inconvenientes con la pérdida de los puestos de trabajo durante estos últimos años. Así que bueno, ya en unos minutos más vamos a estar con todos ustedes dialogando de estos y otros temas más, agradeciendo siempre a la firma Agustino que me viste hoy con este traje, este monito. Creo que la última vez que usé un monio fue en el año 80 cuando egresé de la secundaria. Pero bueno, me gustó, me lo puse. Estos son los nuevos trajes que ya ha traído Agustino para que puedan ustedes aprovechar. Ahora que se vienen las fiestas de egresado, las fiestas de fin de año, así que con una nueva colección los espera ahí en San Martín y la CR Agustino para que ustedes puedan acercarse y ver toda la nueva colección. Vamos a ir a un breve corte y enseguida regresamos. ¡Gracias!